Hola a todos, sejam bienvenidos más una vez a este laboratorio virtual de hoy, quarta-feira 12 de junio, 15 horas. Lembrando más una vez que este es un espacio dedicado principalmente a los alumnos de la carrera de meteorología que están finalizando a graduación y están querendo iniciar en ese desafío de trabajar en un ambiente operacional asociado con el análisis y la previsión de tiempo. Por ahí en un espacio abierto público donde todos tienen acceso a esta discusión técnica. Entonces, como es costumbre, comienzo analizando un poco las imágenes de satélite, después analizando las cartas de superficie que de alguna forma permiten justificar esa descripción de la imagen. Ahora tenemos una situación tranquila sobre el continente suramericano, principalmente tranquila en el Brasil, podríamos decir, en función de que estamos en la estación seca. Lembrando que entre mediados de abril y mediados de octubre, el tiempo sobre el sudeste, centroeste, y parte de la región norte y nordeste, se caracteriza por un régimen de lluvia con prácticamente seco, poca lluvia en grande parte de la región. Y ya estamos observando eso ya algunos días. De alguna forma vemos en la imagen del satélite ausencia de nebulosidad en grande parte, en grande parte del país, podemos ver una amplia área, con ausencia de nebulosidad. Es bien típico de esta estación seca. Además de eso, abranche, vean que comprende también parte del centro norte de Argentina, Paraguay y gran parte de la región sur del Brasil. La región sur del Brasil, principalmente Uruguay del Sur, por ejemplo, y Santa Catarina, no tiene un régimen bien diferente del sudeste. Por ejemplo, llueve el año todo, con algunos picos en octubre y octubre, pero en llueve, la lluvia se distribuye prácticamente de forma parecida a lo largo del año. Y uno de los principales forzantes son los sistemas transientes que pasan con bastante frecuencia a lo largo del año. En una característica ahora, en los últimos siete, diez días, estamos observando la ausencia de sistemas frontales relevantes que provoquen chuva en el Brasil. Estamos observando sistemas que pasan más al sur. De esa forma, parte del sur, inclusive parte del sudeste, y que generalmente también, el sudeste, principalmente con el este de São Paulo, el río, el sur de Minas y el Espíritu Santo, el sur de Espíritu Santo, en esta época del año, tienen algunos sistemas frontales que rompen ese ese tiempo persistente seco. Eso no está acontecendo. Entonces, de alguna forma, estamos de alguna forma con ese padrón de circulación que estamos observando ya desde el año pasado, podendo estar asociado también con lo que ayer observaba durante la época del niño. A pesar de que el niño ya está prácticamente muerto y estamos entrando en una fase de la niña en el próximo semestre. Pero, mismo así, parece ser que la atmósfera tiene un delay, un retraso, y mantiene una circulación bastante parecida. De hecho, las subas volumosas que observamos que ocurrieron en el rango del sur, en el último día de abril y los primeros días de maio, de alguna forma están asociadas con ese padrón de circulación que venía discutiendo ya mucho tiempo. Una ampla área, como a gente va a ver de aquí a poco, de alta presión que toma cuenta del interior del país, relativamente anómala, más fuerte que lo normal, una área de baja presión aquí en ese sector, sobre el océano Pacífico, próximo de la costa del Chile, Los oestes intensos y al sur paralelo 35, que de alguna forma hacen que los transientes, los sistemas frontales, tengan un deslocamiento más sonado. Se propagan un poco meridionalmente para el norte, pero no conseguen atingir la faixa continental. Último sistema que atingió fue ese de unos días atrás, que tuvo lluvia volumosa. Que fue en un día, en la terza feira. En la terza feira 4 de junio, o sea, prácticamente más de una semana atrás, fue la última frente que trouxe más lluvia que frío, porque provocó lluvia volumosa en el litoral de Sao Paulo, principalmente. Y bien atípica, pero no tuvo un declínio de temperatura relevante. Entonces, el padrón de circulación, la dinámica atmosférica, es bastante parecida con lo que a gente viene observando durante la gran parte del segundo semestre del año pasado, el inicio de ese año. Solo que ahora el tiempo está seco aquí, está más seco que, por lo menos, 20 o 30 días atrás. Entonces, ya hay otro comportamiento, porque, por lo menos, podríamos tener arroz entrando, pero, como está más seco, inclusive aquí en toda esta región, el llato de bajos niveles, mismo que se configure, va a tracerar húmedo, pero no tan húmedo como había sucedido durante el verano y el inicio, y parte del otoño. Y más, si ustedes analizan la circulación, es bastante parecida. No tiene grandes mudanzas. Entonces, se mantiene esa característica. La lluvia más concentrada en el extremo norte del continente suramericano, vean, principalmente, asociada aquí en el tema de la Salsicis, más o menos entre 5 y 10 grados norte, más o menos, lo que yo coloquei, aproximadamente, sí, entre 5 y 6, 7 grados norte, tanto en el Atlántico, como en el Pacífico. Aquí se va a través de imágenes satélites. Vean que ahora es más simple identificarlas, porque la imagen a Salsicis fica más activa, y no tiene banda dupla como a gente tenía meses atrás, que tracía toda esa conjunción para identificarlas. Y la lluvia fica concentrada aquí en el extremo norte, entre el centro norte del Amazonas, principalmente, Roraima, los países vizinos, Colombia, parte de Venezuela, y los países vizinos, y también de forma esporádica, en forma de pancadas, aquí, como a gente va a ver, y ya se observa sobre el mapa, y nordeste de Pará, y norte y noroeste de Pará. El resto, como se pueden ver, claro, la nebulosidad aquí, típica para esa época de Wano, en función de los ventos generalmente en ese sector, lembrando que en esta época de Wano, el antecillo del sur tropical del Oceano Atlántico fica un poco más al norte, se intensifica en los ventos del este, y eso trae esa región más húmeda, y de vez en cuando aparece algún tipo de perturbaación atingiendo el litoral de esa faixa. En este caso aquí vemos más nebulosidad de alta. Deja ver aquí si consigo ver el asesiche. Mesmo que sea de acero, y yo estoy viendo más las dos OTC, se ve que, como mencioné, los alicios, la región húmeda bien concentrada, bien definida, aquí aparecen algún disturbio, embebidos, esto fue acero de hoy. Ve que atingen también a costa del este, se observaron algunos acumulados aquí, 40, 50 milímetros, entre el litoral norte de Urrano del Norte y entre el litoral leste de Urrano del Norte y el sur de Bahía. Pero nada así muy relevante. Es un comportamiento bien típico para esta época de Wano, no se observaron aún las lluvias volumosas en este sector. Ya ando para latitudes más altas, donde vamos a ver, donde a gente está teniendo el mayor, el sistema meteorológico más importante, como mencioné aquí, tenemos un sistema de baja presión, que no sé si se recuerdan de la última discusión que hice semana pasada, mayo fue quarta, quinta-feira pasada, ya estaba hablando de ese sistema, que iría provocar lluvias aquí en la costa leste, en la costa entre centros, en la faixa central de Chile, que ese sistema estaba ahí en ese sector, amplio, dominando el océano Pacífico y algunos pulsos se desprendían, se formaban pequeños sistemas que atingían un continente. O un propio evento de noroeste, caracterizado como ríos atmosféricos, que atingen esa faixa de Chile y provocan lluvias importantes, 40, 60 milímetros en algunas áreas, a un sur de Santiago. Y la tendencia es que en los próximos días esas lluvias atingen también a capital chilena. Voy a colocar aquí. Aquí tenemos toda una amplia área de baja presión, en este momento el sistema estaría más o menos por aquí. Aquí tenemos siempre ese noroeste, que atinge todo ese sector, que ellos llaman los ríos atmosféricos. Aquí tenemos ese al frío. Esto ven ahí, ven prevaleciendo ya varios días. Yo diría más de una semana. Y por otro lado, esa área de alta presión también está dominando el tiempo en ese sector, ya varios días. Lembrando que en este época del año, la circulación en ese sector es anticiclónica, solo que ahora está siendo más fuerte del que el normal. Más a los últimos otros sistemas, vemos aquí una frente que pasó por el sur del continente sudamericano, aquí en la Tierra del Fuego, y también tenemos el sur del Chile, el ar frío polar aquí, inclusive nevando en todo ese sector. Puedo mostrar ahí un símbolo de nieve. Y aquí se observa más en velocidad de alta, en función de los ventos en altitud. Aquí tenemos una circulación de ese tipo, tanto en 500 como en 250, y con mucha barroquinía. Aquí tenemos bastante vento, aquí tenemos ya algunas instabilidades, alguna onda curta en bebida que provoca instabilidad. Aquí observamos un resquicio de un sistema frontal fraco sobre el océano. Entonces, a gente ve toda parte barroclínica al sur, paralelo 35, que sería aquí más o menos Buenos Aires. Entonces, inclusive aquí, todo ese sector con temperaturas bien elevadas. Estaba viendo aquí los lados de Windy. Vean aquí, en pleno, estamos en inverno, inverno meteorológico ya comenzó, 22, 23 grados aquí sobre el norte de la provincia de Buenos Aires. Y aquí, conforme a gente va a ir para las altitudes más bajas, temperaturas bien más elevadas. Norte y nordeste de Argentina, 33, 34 grados. El centro oeste y leste y el sur también, 30, 32 grados. Y aquí vean más elevadas las temperaturas aquí sobre Paraguay, con 35 grados en parte de Bolivia y Mato Grosso. Mato Grosso, el sur, 30, 33 grados. Y todo ese sector de São Paulo, entre 28 y 32 grados, el oeste y centro, el norte del estado. De esta forma, también la humedad relativa del ar queda más baja. Voy a colocar aquí los datos de... ...humedad relativa mínima. Vemos aquí el más significativo, abajo de 30, está concentrado justamente donde las máximas son bien más elevadas, entre el centro norte del Paraná oeste y centro norte de São Paulo. En el Valle del Paribas, ya con valores próximos, sin atingir. En el Valle del Paribas, aquí en un punto está 24%, en el Valle del Cerro de Machiqueira, también abajo. Y aquí en todo el sector de Minas, tenemos un minero, toda esa parte también con humedad de baja. Y claro, más al norte, en función del agua más seco, la humedad relativa del ar también fica abajo de 30%. Esta temperatura máxima, son valores bien elevados para este, porque bueno, por lo menos entre 3 y 4 grados acima de los valores medios climatológicos, aquí para São Paulo, por lo menos. Como veis aquí, Río de Janeiro con 30, 32, 31 grados. Entonces, ese sería el que la gente está observando una imagen de satélite. Entonces, vamos ver, el destaque está aquí en Chile, pero en este tenemos otro sistema. Ese sería el destaque, porque ese sistema, si los transientes no avanzan, en función de alta, que está fuerte, esta área de baja presión persiste, se aproxima por veces un poco más, solta un pulso, que sería un ciclón, un pequeño ciclón en una frente, atinge a costa y provoca lluvia volumosa. Y aquí no pasan los sistemas, entonces, tenemos tiempo seco, las mínimas son relativamente baja, porque la tierra se resfría durante la noche, entonces rápidamente cae a temperatura, porque el aire es bastante seco, solo que, de día rápidamente sobe, también porque es mucho seco. Entonces, la amplitud térmica diaria es bastante elevada en esa región, pero falta de tener tiempo seco. Bueno, el canal visible, interesante aquí, en la imagen de la satélite, vemos aquí una área con bastante nebulación, sería una neblina, un envuelo que ficou persistiendo en esa región, como tiene poco vento, o ar se formó en una nebulosidad de baja y no se consigue se dissipar, porque como se dissipa, con vento o con fuerte de la relación solar? A principio, el vento es muy fraco y la relación solar no se consigue acabar con toda esa nebulosidad de baja, lembrando que aquí está concentrado justamente en la región del Valle de Ribeira y parte del litoral de São Paulo y Valle de Ribeira. De nuevo aquí vemos, aquí vean que tiene nebulosidad, tiene cierros misturados con una nebulosidad un poco más baja o media, pero vean cuando que coloco, ahora como se destacan los cierros aquí. Aquí también, voy a tirar el infrarmermillo y aquí abajo, a principio puede ser que tenga neve de días atrás, pero aquí se observa la nebulosidad alta y aquí la nebulosidad de baja, media también. Aquí ya, asociada a frente, se ve ya alguna convección, ve ya la textura de la imagen. Aquí da para inferir la circulación antecilónica de los ventos en altitud también. Y aquí se ve bien el ar polar adentrando aquí sobre el extremo sudocontinente. Ahora vean las células abiertas. Aquí tenemos células fechadas también más restritas en función de esa valla, entonces las células fechadas fican más restritas en el océano Pacífico, más y atingiendo en algunos lugares a falla continental. A ver si salve, no salve. A ver si salve. Es que sí, salvar. Bueno, Oji, doce. Dar un bello aquí. Bueno, primero vemos aquí en la parte sud del continente sudamericano, la carta de superficie, una valla mencionada aquí de 992, el Museo Pacífico, Oclusa, con un ramo frío aquí próximo de la costa de Chile, un ramo quente. Vean que aquí el signo está dando lluvia moderada. Más a un sur vemos un cavado y temperaturas bastante vallas. Vean que igual polar ahí está normal. Aquí da para ver el símbolo de neve, no sé si... Aquí está en neve. Temperaturas vallas, aquí está ese sistema frontal, las dos UTC. Y aquí vean con poco vento toda la provincia de Buenos Aires con neblinas y nebuero, con temperaturas relativamente elevadas para este poco bueno, entre 14 y 16 grados, neblinas y o nebuero. Vean aquí el símbolo. Cuando vamos al dominio del Brasil, primero vemos aquí un cavado bastante asociado a vallas de un llaco, principalmente con características térmicas ese sistema, porque en esa región a gente no ve nebulosidades, entonces está más asociado a o aquecimiento continental. Y vemos aquí un gradiente de presión, de alguna forma ese vento de cuadrante norte adecta un poco, un campo de espesura, vean que aquí está un vento perpendicular un poco, nada mucho relevante. Aquí tenemos un mayor gradiente de espesura, 500 barra 1000, probablemente porque en 500, como mencionaba en imágenes satélites, teníamos bastante barogenía. Y ya indo para las latitudes más bajas, vemos que ese gradiente de presión va afrochando y aquí sobre la gran parte del sudeste se observa presiones altas, nada fuera del normal, pero con poco vento. Vean que hay anticiclones, ni aparece aquí fechado. Una alta de 1020, una sobra de 1020, aquí toda esa circulación anticiclónica, de alguna forma, bien típico para este apoco humano, dominando esa porción centro-oeste del país. Y las temperaturas son normales para esa región. Las dos UTC, tres de Orvalho, vean que los Orvalho no son nada extremos. Claro, conforme a gente va para las latitudes más bajas, vemos aquí ya en Bolivia, 21, 23, aquí 22. Si a gente compara con la situación de cuando tuvimos las lluvas volumosas en el grande del sur, aquí teníamos 22, ya teníamos en Paraguay, 22 sobre Paraguay, aquí 24, 25, o hasta 26, 27 en Bolivia. Entonces ya el aire está más seco, en función del establecimiento de esa área de alta presión que penetra en el interior. El dominio, bueno, aquí no tengo mucho a resaltar, aquí se observa ese acabado invertido que de alguna forma facilita la convergencia de más aquí sobre ese sector y provoca algunas instabilidades, como mencioné en las imágenes satélites que es común en este apoco humano, animando que toda esa región ahora está atravesando hasta su voz. Pero aquí vean que el tiempo está relativamente seco, ven que la temperatura de la temperatura de la Ovalho es entre 13 y 15 grados. Entonces, a pesar de que tenemos ventos de cuadrante en noroeste, aquí viene una región con 20, 22 grados, pero la Ovalho se mantiene ese valor aquí en Urán del Sur, en un extremo sur con 17 y 18, un valor importante, solo que no tenemos transientes que lleguen para provocar chuvas. Tuvimos ontem una frente muy fraca, pero entró en una región que estaba muy seca y no provocó prácticamente nada. Ahora, a gente tiene que esperar hasta la próxima a ver que a principio sería el final de semana que puede llegar a provocar, no, puede o debe provocar chuvas más significativas. El dominio total ficou de esa forma, con la baja esta que mencioné, importante, aquí aparece una crista, de alguna forma aquí tiene un padrón más o menos de bloqueo, porque tenemos una alta o más crista en una región donde debería tener vallas y aquí abajo está en una región donde debería tener altas. Aquí también vean otro sistema todo más restrito al sur, como emisiones a frente aquí sobre el océano. Cuando vemos 850, de nuevo, vean aquí aparece un low level jet, el jet de capas bajas o huyato de varios niveles aquí bien configurado, lembrando que en este apacodobano, ya en el inverno, quien determina huyato es prácticamente a bordo, a norte y la circulación asociada a esa área anticiclónica y no a los alicios, generalmente los alicios que ven así en el verano, en el otoño, ven así, entran acá con brechen y descen, ahora no, es más corto el percurso en este apacodobano, entonces, queda más restrito, vean que un jet de varios niveles queda más restrito aquí de Bolivia, más corto el trayecto, porque está siendo llenado por esa gorda que viene del océano Atlántico de la parte de la circulación anticiclónica, está viendo, eso no significa que no traga húmedo, porque aquí en la región de Bolivia hay una región selvática que está húmeda siempre y trae esa humedad, pero es diferente en el verano que ya ven los alicios todas estas regiones mucho más húmedas, ¿sí? lo que muda es el trayecto del ar, pero la humedad continúa siendo afectada y siendo importante, pero en este momento, por ejemplo, vemos que las temperaturas normales son relativamente bajas, 8 aquí en Paraguay, 11 resistencias, aquí inclusive en en Vilena 8, estaba viendo aquí, bueno, ahora tiré, pero estaba viendo durante el evento de lluvia volumosa, aquí teníamos 14, entonces, ese llato está traziendo el ar que no está mucho húmedo por en cuanto, y aquí, claro, en el interior, en el interior de la alta, los horvales son más bajos, 8, por ejemplo, aquí, un grado en Belo Horizonte, bien centrado, porque está encima del sistema de alta presión, un grado de horvales, está bien, bien seco esta región, aquí en São Paulo está 8 horvales, entonces aquí tenemos toda una área bien seco, pero el llato de Bajos Neves está establecido, solo que, él trae aire quente, pero no está proviendo mucha humedad, aquí vemos de nuevo la baja, con la frente, está viendo aquí un vento fuerte, de 30 a 35 kts, ese es un llato de Bajos Neves que converge aquí en un centro de Chile, que un pesado chileno se llama de río atmosférico y eso provoca lluvia volumosa en ese sector. El resto, vean que es bastante parecido a lo discutido en la carta de superficie, porque 850 está a 1500 metros de altura, vean que el termo de un cero está aquí en Patagonia, o sea, el agua fría está bien restrito a un sudo continente suramericano. 700 milibares ya de nuevo vemos un reflexo del sistema de nuevo, esa valla intensa a alta, atrás, a su sudoeste, ese anticiclón importante centrado aquí en el sudeste, vean que esa forma como una tampa que inhibe la formación de nubes, y vean que es seco, o roválido, menos 30, en 850, en 700, bastante seco, vean que aquí va disminuendo, menos 17, aquí ya en el norte de Argentina, se observa de nuevo un pequeño sinal de un llato de bajos nubes, y toda esta región con alta circulación anticiclónica, aquí se ven algunos, ese evento de cuadrante nordeste, leste, realmente aquí entre 700 y 850, que aquí en este caso del sudeste a veces fican embebidos algunos disturbios que atingen parte del nordeste, a eso termo de un cero vean que aquí ya está entrando en un centro de Chile, mas aquí está todo, por eso aquí dio neve, inclusive aquí, en todo ese sector, en la cordillera probablemente el centro del sud de la cordillera con neve, y aquí eso termo de un cero atravesando también parte de la Patagonia norte de la chica, 500 milibarres, de nuevo vean la área anticiclónica, tomando cuenta de una ampla área del Brasil, prácticamente todo el Brasil, todo el sector vean que aquí es oípsa se observa en formato de crista, las temperaturas son típicas en menos 4 en campo grande, vean que está bien, no está tan frío, menos 6 aquí en BH, podría estar un poco más elevada, mas como esa anticiclónica de alguna forma comprime, esquenta también la atmosfera en los otros niveles, más allá indo para aquí para la región tropical, ya las temperaturas son más elevadas en función de que estamos en latitudes más bajas y las temperaturas son más elevadas, aquí ya no sería por efecto la compresión de anticiclones que en realidad a subsidencia provocada por los anticiclones reflete más en 850 que en 500 entonces este sería un valor más o menos normal podríamos decir más en 850 ya no un grado de orvalio bastante bajo 16 una temperatura relativamente elevada eso podemos ver aquí no vamos a ver aquí a sondaje de BH para confirmar eso ¿está viendo? ahora la inversión por subsidencia está viendo aquí esquenta y aquí seca perdón, está aquí esquenta y seca entonces aquí tenemos la inversión por subsidencia está todo seco veis en Grubalio un agua precipitada de 9 de casi 10 más una atmosfera bien seca eso por influencia de ese anticiclones cuando vamos para por ejemplo Marte también se observa 12 de agua precipitada eso es la influencia del sistema ahora aquí en Galeano la misma cosa más úmido más con la influencia de la inversión por subsidencia Campo Grande ahora Campo Grande también aparece bueno en en los 150 ¿qué vemos? bueno no coloquí en 500 aquí de nuevo está viendo vórtice con el sacrista entonces aquí tiene un padrón una configuración medio de tipo bloqueo a pesar que aquí tiene un vórtice entrando un cavado frontal asociado a esa frente que está aquí encima del extremo sub aquí encima de Ushuaia aquí vimos ya con menos 12 en 500 aquí en la provincia de La Pampa ya ya el ar más frío 250 de nuevo el padrón el vórtice aquí la crista aquí más a sud-oeste aquí aparece de nuevo el cavado frontal una área anticiclónica voy a marcar aquí los voy a marcar los 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 entonces aquí voy a colocar los 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 1680 aquí ya voy a colocar directamente un ramo norte y un llato polar aquí puede ser que sea este va a ser un ramo sur y aquí está la duda puede ser que sea también aquí yo voy a dejar como ramo norte aquí también voy a dejar solo sur aquí, pero como siempre digo en un ambiente operacional la gente analiza, considera también las análisis feitas en horarios anteriores aquí yo colocaría está viendo el ramo norte y el ramo sur toda la gente ve que está coherente con la análisis feita aquí tenemos el ramo norte aquí es un sistema dinámico frío entonces aquí tenemos un sinal del ramo norte aquí tenemos la frente que está más aquí en el océano y aquí ficou prácticamente como una crista más a frente que está aquí, tiene reflexo en superfície, en altitudes con ese sinal del ramo norte y un llato polar aquí tenemos esta región anticiclónica como podemos ver aquí aparece un leve cavado, vean que aquí existe un poco de difluencia, está vendo? que ya es la divergencia, pero si no tiene humedad, no adianta podemos tener dinámica, o dinámica, perdón, pero si no tiene humedad, no va a tener velocidad, pero aquí vean que en 250 tenemos un leve cavado vamos a ver aquí las otras figuras un costumo aquí de nuevo para mostrar con otro intervalo menor altura de su potencial, vean aquí esa valla fuerte, y aquí vean toda esa área con levantamiento fuerte, justamente en la parte diantera, y aquí aparece ondas pequeñas, ondas curtas, como vimos en la imagen de satélite, embebidas aquí sobre ese intenso flujo baroclínico aquí vemos la circulación línea corriente en 500, para ver la amplia circulación anticiclónica 250 de nuevo, para ver la divergencia, vean que tenemos divergencia aquí, mas no tiene humedad, entonces no pasa nada déjame ver aquí la humedad la humedad tenemos, vean aquí, humedad relativa a media, una camada de 250 a 500, vean que está muy seco toda esta región, muy seca esta región abajo de 30% la parte más húmeda e instable, como habíamos visto en la imagen de satélite terrestre, al norte del continente sudamericano, vean con el lifter menor que menos 2, y humedad aquí más húmeda, inclusive 90% otra región con algunas instabilidades aquí al este, sudeste de la base de la Prata, que son las instabilidades que acontecieron durante madrugada, pero no atingieron a un continente y rápidamente se deslocan para el este y toda esta región con mucha humedad, vean, tiene poco índice, pero esa región es muy húmeda, que está provocando lluvias importantes a esa E, y aquí también está bien saturado, cuando vemos esta humedad relativa, cuando vemos el índice K, vemos que el índice K es 30, en este sector aquí está bien más elevado, sobre el océano y aquí también, toda esta región entre 25 y 30, y aquí inferior un vertical total y un total total también no se observa nada relevante con la excepción de esas instabilidades aquí, sobre el océano y este vórtice frío muy intenso, que reflete con temperaturas de 500 muy bajas y eso reflete en un total total y un vertical total, y aquí también el K empezó en la región tropical prácticamente, pero en este parque duano, con esta situación meteorológica prácticamente el continente presenta cap no tiene cap entonces ese sería el diagnóstico, pessoal vamos ver un poco un prognóstico ah, perdón, quería mostrar las anomalías de altura de geopotencial, vean en 500 análisis de hoy una anomalía centrada aquí sobre el centro-sudo de Brasil, en países limítrofes con una anomalía de 200, más o menos entre 150 metros de geopotencial y vean en esa valla aquí que está de varios días con una anomalía inferior a menos 250 la anomalía negativa inferior a 250 la previsión, vean para hoy se mantiene aquí aquí abajo se ve a pasaje en esa frente, vean que esa frente pasa, oh, aquí da una enfraquecida está viendo que se cae, porque, porque começa a pasar para el este, aquí en la quinta feira debe pasar alguna perturbación, mas aquí aquí queda bastante fuerte sobre el centro-atlántico del sur, esa crista anómala, esa alta anómala, quinta feira oh, sexta, vean que se mantiene, aquí enfraquece ese sistema domingo se intensifica con otro aquí, vean que aquí más o menos se mantiene igual, oh, y aquí parece ser, parecería ser que entre domingo y segunda feira cruza una perturbación, ¿no? y terza feira bueno, aquí 850, vean como se intensifica el jato de bajos niveles, con esa baja aquí bueno, la venda baja fica más fuerte, una baja con características térmicas quinta, aquí tendríamos abricción, aquí ya afroxa un poco, sexta sábado también domingo se intensifica, segunda también, porque justamente começa a pasar de nuevo un cavado en 500 en fin, no se observa así grandes lo importante es que comienza a enfraquecer ese intenso vórtice ese intenso sistema de baja presión no Pacífico, mas fica más restrito, ¿no? vamos ver las cartas de un modelo GFS para ver continuidad entonces, análisis de las 12, de nuevo vamos para Dancero, de hoy vean, el sistema se mantiene vean como aquí está queriendo cruzar, ¿ven? comienza a se aproximar eso hace con que el viento del noroeste atinja la costa del Chile por eso el modelo aquí coloca bastante lluvia para mañana de mañana y de tarde justamente por la aproximación de ese de ese viento del noroeste con esa baja que se disuelve más gradiente es muy fuerte de presión y aquí tenemos la baja, un cavado intenso provocando bastante viento aquí entre Paraguay y el sur del grande del sur porque pasó una perturbación no sé si vos ves que enfraqueció el vórtice pero queda todo con un cavado en 500 aquí podemos tener hasta sonda también, viento sonda ese viento intenso que desde los andes esquenta y provoca humedad baja y temperatura elevada ahí en las provincias de Neuquén entre Neuquén y San Juan, Mendoza y a veces un poco más al norte pero vean que en el sudeste se mantiene y centro oeste no muda nada prácticamente aquí parece ser que pasó una perturbación aquí pero va a ir para el este esto sería quinta o sexta está viendo sexta aquí parece que está ajatada exprimida porque el viento en 500 es de noroeste pero aquí se ve más al sur ese sistema está embutido tiene ese flujo baroclínico no más aquí ya comienza a afectar ventos de cuadrante norte vamos a ver humedad de cómo está oh veis algo precipitado y como la lingua comienza a entrar aquí parece que es a frente está viendo esa frente voy a colocar aquí oh aquí se ve una frente mañana noche y avanza sexta feira noche aquí se ve inclusive como entró ya sobre Buenos Aires oh está viendo aquí esa frente entraría aquí en Uruguay es fraca porque hay isoterma 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 do cero está longe más aquí aquí se intensifica valla do chaco aquí va a estar bastante quente está viendo cómo está todo con ese acabado y esa alta es deslocada un poco para el este aquí estamos sábado de mañana aquí fica bien barroquínico por ahí ya con esa valla del pacífico disolvida y aquí aparece otra eso calcífica todo mucho barroquínico con la visión de vorticidad ciclónica entonces aquí ya comienza a aumentar la chance de lluvia tenemos ese sistema que se aproxima probablemente aquí de la costa de Randozú por eso aquí aparece un poco de lluvia en 250 un llato subtropical y polar acoplado afecta la región acompañando frente a superficie vean que ya aumenta bastante agua precipitada con valores próximos a 45 50 ahora vean que está bien más bajo sábado de mañana domingo de mañana vean que continúa el sistema fica estacionario ahí a principio pero vean que aquí tiene bastante difluencia por eso el modelo da bastante lluvia aquí sobre alogados patos más aquí se ve que al principio tenía una frente estacionaria aquí más su destaque va a ser ese cavado en 500 ese cavado en 500 que adverta a vorticidad y deja toda esa región barroclínica en el sur del Brasil en el sur vean como aquí segunda feira se intensifica ese cavado a frente va a ir embora y aquí fica toda una área de baja presión está viendo de nuevo por eso el modelo da lluvia entonces aquí la lluvia principalmente va a ser provocada más por el campo en 500 o sea se aproxima a la frente y da un gatillo para provocar lluvia en el sur y después ese cavado en 500 se encarrega para mantener esas instabilidades y lluvias sobre Urgando del sur como se observa aquí que pueden ser volumosas y más al sur comienzan a aparecer perturbaciones de nuevo un poco más fuerte vean aquí en 500 aquí terza feira parece ser quizás bastante deslocado ese anticiclón que estaba en un continente ahora va para el océano y aquí aparece toda una amplia área de cavado y esa frente que está aquí avanza pero al principio entra bastante el frío aquí en Patagonia centro-sul de Argentina aquí probablemente tenemos vean si el tema de un cero está fuerte y aquí de nuevo llue bastante eso por causa más de la influencia de esos cavados en 500 en las otras áreas no hay grandes mudanzas tiempo seco y con lluvias restritas al leste del nordeste y al extremo norte del continente no hay así grandes mudanzas voy a colocar aquí a ver los productos automáticos solo para fechar voy a avanzar aquí montar directamente en la parte para mostrar la parte de un chile ahora aquí como da hoy a noche mucho levantamiento esto que está aquí prácticamente pasó sin pena ni gloria hoy es de madrugada no aquí tengo una pequeña frente no sé si conseguen ver aquí hoy a tarde estaría en la provincia a buenos aires a noche no provincia a buenos aires a ver que pasa sin pena ni gloria porque está mucho exprimido el yato está muy fuerte aquí aparece algunas instabilidades más a mover un destaque va a estar aquí ahora que un pesado chileno un pesado chile perdón aquí va a tener mucho levantamiento y probablemente mucha lluvia ahora que cuán saturado que está más esta parte verde significa bastante levantamiento con mucha humedad así un 70% en la camada entre 8150 y 500 aquí se ve un vento de noroeste esa frente vean que no avanza no avanza porque un vento de 500 de noroeste los sistemas en superficie son conducidos por los ventos en la troposfera media si un vento de noroeste esa frente va para el este y el sudeste más puede provocar lluvia fuerte aquí en la va a ser del prato ahora que bueno ya estoy yendo más para la frente quizá la noche vean que la frente avanza aquí atinge mucho fracas la frente más atinge aquí se ve también alta abajo aquí un jato de bajos niveles y aquí un cabado de la frente con cierta instabilidad probablemente con algunas instabilidades vea como esa frente fica parada y en 500 volta está viendo ese flujo en 500 con bastante levantamiento aquí sobre el sur o sea va a ficar lloviendo principalmente por la acción de ese cabado y esta ficción de la multitudinidad aquí en 300 y en 500 vean que fuerte que están sale aquí ahora volta a llover más al sur do chile vamos avanzar rápido só para vocês verem que quien va a provocar la lluvia en el rango del sur va a ser precisamente la lluvia más importante va a ser el responsable de hacerse el cabado o alquilo levantamiento con humedad y aquí de nuevo vean cuánto durado chileno oh está viendo después no se ve ninguna frente entrando esto ya estamos en terza feira que ven oh continúa toda esta región perturbada en fin pessoal eso no no supo está llorando un supo está sobre a partir de sábado domingo y segunda feira ficar atentos porque tenemos acumulados relevantes mantener ficar atentos con el bar seco medalla en fin todo aquello que a gente ya sabe que acontece con esta situación temperaturas máximas elevadas mínimas normais para este parque duano en fin y el chile vamos ver el destaque en relación al tiempo significativo sobre el continente sudamericano eso pessoal un abrazo para todos chau 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 Gracias.